¿Qué hay, tío? La reputación ha aceptado una apuesta imposible. Yo elegiría a la chica y tú tienes seis semanas para convertirla en la reina del baile. Caballeros, ya tenemos a la chica. Si te retiras de la apuesta, pierdes. Yo nunca pierdo. Oye, Lenin, estaba pensando que quizá te gustaría dejarme en ridículo delante de mis amigos. ¿Quién es la afortunada suplente? Me ha mandado a la mierda. Esa chica me cae bien. ¿Qué es? ¿Un programa de ayuda al pardillo? Averigua por dónde se mueve y qué hace para divertirse. No me digas que tenéis una cita. No, solo somos amigos. Me siento como Julia Roberts en Pretty Woman. Excepto en lo de ser puta, claro. Para todos los que estamos aquí, tú eres invisible. Me había olvidado de por qué habitaba sitios como este y a gente como tú. Soy una apuesta, una estúpida apuesta. Esta apuesta la vas a perder. Vas a brincar, tío. ¿Jesse, soy besable? Pero ahora está a punto de darse cuenta de que ella es mucho mejor de lo que se esperaba. ¿Es que no le gusta un estupendo cambio físico o ser tan popular? ¿Qué le pasa? Esa no es la cuestión. Sentía cariño por ella. ¿Por qué has venido, Jack? No me acuerdo. Alguien como tú. Muy pronto.